A inicios de los años 80 se empezó a hablar de la literatura lésbica o sexual. Luego estas obras se hicieron un espacio en el mercado y nació la literatura LGBT. A finales de los años 90 la literatura LGBT pasó a identificarse como literatura queer, porque se impone como una tendencia en la que independientemente del género o de la orientación sexual del autor, se defiende el valor del individuo y se promueve un mundo sin fronteras entre personas diferentes, pero tratadas de forma equitativa. Así fue como las tendencias del mercado nos dirigieron a descubrir nuevas literaturas de las que nunca antes habíamos oído hablar. Es importante romper estructuras desde la narrativa porque las palabras tienen poder. Entonces tomar la palabra significa construir nuevas narrativas y en esas nuevas narrativas hacemos parte del mundo y trabajamos por construir una sociedad que nos integre a todos, una sociedad más justa. A lo largo de la historia podemos encontrar referencias a la literatura LGBT, por ejemplo en algunos clásicos de la literatura como The Portrait of Doran Gray de Oscar Wilde, en el que el personaje principal tiene un carácter más cercano al estereotipo de homosexual actual. Y bien podría ser una proyección del mismo Oscar Wilde, Otro ejemplo lo encontramos en la obra Orlando, de Virginia Woolf, una historia de travestimiento. La literatura queer yo creo que el término ha sido asumido con muchísima ligereza, entonces se asocia a lo queer a lo gay o a lo lésbico o a lo trans, dando a entender que si dentro de una historia hay un personaje que es gay o una lesbiana o una transexual, entonces la historia inmediatamente es una historia queer, pero en realidad el término queer yo creo que se refiere más a lo raro, a lo que no encaja. Entonces el lenguaje queer podríamos llamarlo como lenguaje híbrido. Se puede afirmar que con las obras del poeta Porfirio Barba Jacob, nace en Colombia la literatura queer. La poética homoerótica de obras como Balada de la loca alegría de 1924, es mucho más clara ahora que unas décadas atrás. En la actualidad sobresale el escritor colombiano Giuseppe Caputo, con su libro Un Mundo Huérfano, en donde uno de los personajes principales explora de manera intercalada sus ansias sexuales en el mundo virtual y en el real. En La Lesbiana El Oso y El Ponqué tenemos una historia que es de ciencia ficción y eso se pone en contraste con otro lenguaje que pertenece a la historia de Lucas, que es la historia del enamoramiento de Lucas, del oso que la hace cuestionarse sobre su vida como lesbiana. Y esa historia a nivel de lenguaje está construida muy cercana a la oralidad, muy cercana a cómo hablan las personas en el día a día. Y si pensamos esto conectado con la ciencia ficción, pues casi que lo queer pasa a ser como una especie de especulación, como una especie de ejercicio de invención. Entonces en esa medida podríamos decir que lo queer es precisamente una creación que se opone mediante el ejercicio de la imaginación, el ejercicio de la creación y eso es un ejercicio que tiene que ver con la estructura, con la forma que le doy a la historia y también con el lenguaje. La literatura queer dispone de su espacio habitual y destacado en las estanterías de las librerías. Incluso algunos clásicos de la literatura podrían considerarse literatura queer. Este tipo de obras han pasado por una transformación profunda, que las ha llevado desde la etiqueta de historias clásicas con personajes homosexuales hasta lograr verdaderas rupturas a la heteronormatividad y a los cánones clásicos de la literatura. La literatura queer goza de una personalidad propia que sigue desarrollándose y que está próxima a lograr uno de sus momentos cúspide.